Los vecinos de finca Jalaca de Osa hacen la denuncia de la muerte de ovejas, cabras y gallinas que son atacadas por tres perros grandes. Al parecer, esos animales se están atacando hace varias semanas, dejando muerte a su paso. Según informaron, un vecino amarró a uno de los perros, pero por su agresividad, mejor lo dejó ir temiendo que el animal lo fuese a morder. Muchos de los lugareños han preguntado que si alguien sabe de quiénes son los animales, pero hasta el momento no los conocen. Y se sospecha que alguien más bien los dejó botados en ese espacio. Afirman que tienen miedo de que esos animales ataquen a alguna persona mayor o a un niño y que no se pueda defender. Por eso hacen un llamado a Senasa para que investiguen sobre este caso.